La muerte de Evita y el fusilamiento de los compañeros entre lejos El renunciamiento de Evita, tomé ambas cosas, perdón Significan para todos nosotros, sin lugar a dudas, también un momento de recordación pero no por ello dejar de decir que es un momento de homenaje a quien fuera y sigue siendo la banderada de los humildes y a los compañeros y compañeras que pudieron demostrarse y demostrarnos a lo largo de la historia que la unidad de los revolucionarios no es un acaso que la unidad de quienes piensan, sienten y luchan por mejorar las condiciones de vida por revolucionar la vida de las personas es posible Más allá de diferencias políticas, más allá de biografías, de historias particulares o colectivas Trelew significa y significará eso La posibilidad siempre presente, siempre necesaria, siempre imprescindible de la unidad de los que queremos, una patria justa, libre, soberana, democrática, antiimperialista y sobre todo y fundamentalmente igualitaria para todos los que viven de su trabajo Hecha esta recordación entonces yo quería pedirle a los compañeros que tienen informes para dar que los den no sin antes contarles que ya ha entrado en imprenta el libro de las cartas de Cartagena Allí están reunidas las 19 cartas hay material fotográfico también y bueno, pensamos que era un momento oportuno para editar las 19 cartas y presentarlos como el libro de las cartas seguramente en las próximas semanas vamos a saber con claridad cuándo va a ser la fecha de presentación sin duda va a ser un acto político y lo queremos inscribir de esa manera pero la asamblea debe saber que el libro de las cartas ha entrado en imprenta y en poco tiempo más lo tendremos con nosotros entonces, ¿quién informa? Ricardo y Lid